Bueno, felicitaciones primero, primer gol en Banfield con esta camiseta. Bueno, las sensaciones después de haber empatado este partido. La verdad que por ahí hubiera cambiado el gol por el triunfo Banfield. La verdad que muy caliente, muy caliente porque creo que habíamos hecho las cosas bien de entrada. Después, bueno, se nos fue complicando, nos complicaba mucho mi pelota parada. Pero así que, un sabor amargo. ¿Encuentran explicaciones ustedes después de ir ganando 2 a 0 y dominando gran parte del partido, jugando bien de a ratos? El mismo técnico ha dicho eso. ¿Después terminar así? Sí, la verdad que fue una gracia. Habíamos empezado muy bien, habíamos metido dos goles. Habíamos empezado a tocar la pelota. Sinceramente fue todo centro, todo corno. Nosotros por ahí dormimos en esas cosas, pero bueno, hay que seguir. Esto es largo y hay que continuar. Han pasado 6 fechas. Si paramos la pelota y hacemos un mini balance quizá, ¿qué es lo que hay que decir de este Banfield? Yo creo que está bien. Creo que por algo está a dos puntos del puntero. Si ganábamos, estábamos ahí. La verdad que es una lástima que se nos haya escapado de eso, pero no, creo que Banfield está para cosas grandes. Seguro. Recién dijiste, y creo que es el título ya de la nota, no hubiese cambiado mi gol por conseguir un resultado. Pero igualmente, contame eso. O sea, sentir el primer grito y también algo que le daba a Banfield tres puntos importantísimos. Sí, la verdad que contento por mi primer gol acá con esta camiseta, pero te vuelvo a repetir, hubiera cambiado mi gol por un triunfo a Banfield. La gente también es importante. Sí, 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 la verdad que sí. Para la gente era importante, la verdad que muy contento. Me reciben siempre de muy buena manera, así que bueno, agradecido por eso.